Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99€ al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo, si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible, podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, ahora estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos, si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech, podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues, cuando pasen unos días, ya sí que las podéis vender, pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal y ya está. O sea que tres meses por 10€ son 30€, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a ver, pues, BitRock, ¿vale? Y bueno, que nos han comentado que tienen muy buena pinta. Vamos a dar nuestra opinión. Lleva desde julio. Parece que salió un precio ridículo. 0.003715. ¿Qué pasa? Que capitalización nos sale en CoinMarketCap. ¿Por qué? Porque esto, el suministro circulante, que son el 68%, está autopublicado, está autorreportado. Es decir, que tienen toda la información de la empresa, pero ellos no lo han chequeado. Con lo cual, mientras tanto, está ahí tranquilo. Capitalización en total sería 9.500.000. Ahora 15.800.000. Este es el contrato Ethereum. 10.000.000. 6.100.000. 10.000.000. Capitalización en total, pues, 15.800.000. Y los holders, pues, imagino que habrá unos cuantos grandes. Está en MexC, E5, Uniswap, BitRock, MexC. Digamos que hay unos big players que tienen, pues, bastante cantidad. Bueno, aproximadamente, pues, estos deben de ser, estos dos deben de ser los que tienen, pues, la mayor cantidad. Ya, o, sí, porque al final, en la primera página prácticamente está todo, ¿vale? Prácticamente está todo. Es esto. Esto es una capa 2 de Ethereum. A ver si no me sale aquí. Una capa 2 de Ethereum. Aquí tiene capa 2 de Ethereum con prueba de autoridad. Una cadena con casi gas del 0%. ¿Vale? Los mercados están en Uniswap, BitMarkt, Mexted, donde lo hacemos, BitJet, AB. ¿Ok? Aquí tienes el número, el bloque de cada son cada 2 segundos. Nos da el precio, 0.165 aproximadamente. La capitalización, por la que tenemos ahí, 16 millones, más o menos. ¿Vale? 850 de ranking, volumen y el máximo 0.30. Construye la blockchain de BitRock, seguro, escalable, rápido, FIS casi cero. Fijaos, cuatro ceros y un uno, eso está bien. Compatible con la máquina virtual de Ethereum. Te puedes conectar a la red principal o a la red de test. Estos son los datos que se necesitan. Estos son los partners y la hoja de ruta, que es lo que se está completando. Estaríamos por aquí, a fase 3, 4, a fase 4. Hemos hecho cosas y faltan todavía cosas. Tienes que estar en el link. ¿Vale? Y bueno, esto es un poco donde estamos ahora mismo. ¿Vale? Entonces, a priori, bien. ¿Puede tener recorrido? Sí. La respuesta es que sí, fíjalo. Y nosotros, vamos a ver, normalmente lo que suele pasar es que suele salir, hay muy poquito volumen en general y pega un petardazo espectacular hacia arriba. Con lo cual, de alguna forma es esta la situación. O sea, lo que estamos viendo es que muchos escriptos que salen, que tienen muchos tokens, pero realmente al principio salen con poco. Salen un 10%, aunque parezca que hay mucho circulante, pero en el fondo es un 10-15%. Con lo cual, realmente es una cantidad baja. ¿Vale? Tenemos que fijar el volumen de 24 horas. Tampoco es tan alto. O sea, estamos hablando aquí que puede tener aquí, pues eso. 800, 2, 4, 3, 4, 5, 6, 600.000 dólares. ¿Vale? A ver, sigue. Un volumen relativamente alto, pero en el fondo con muy pocos tokens. Entonces, lo suben un montón, consiguen subirlo bastante y luego en algún momento pues ya lo dejan caer. ¿Vale? Con lo cual, ¿qué le damos nosotros de objetivo? Pues le podemos dar perfectamente un objetivo de llegar, lógicamente, al 0.30 y subir al 1 fácilmente. Entonces, esto de aquí, el objetivo puede ser perfectamente el 1. Sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Llegar a la zona de 1, que sería 1 por 6. 1 por 6. 1 por 6 y ya está. Tiene estos impulsos de arranque bastante tremendos. Con lo cual, nosotros le damos ese chance. 1 por 6. A ver, salió aquí un precio muy bajo, pero bueno. Seguramente esto ni siquiera se llegó a cotizar. ¿Vale? Prácticamente ridículo. Y ya, realmente, los niveles en los que ha estado pues han sido más lógicos. Este tuviera entre 0.05 o 0.04 y 0.08. ¿Vale? Hasta 0.16. Con lo cual, esto le damos un... Por 6. Por 6 o por 5. Que llegue a los 100 millones. Que llegue como mucho a los 500 millones. Con lo cual, estaríamos hablando de 5, 6. 6 por 5, 30. 1 por 30. Por 30 le damos, como mucho. Y luego ya se cae. Ya está. Ya se cae, tal. Se venden los tokens, se financia, la gente saca pasta. Se deja caer tranquilamente durante unos años y otra vez para arriba. Así que ahora le damos un chance de 1 por 30. Un abrazo y hasta siempre.